Desde mi destino tiene un ángel que jamás soñé Y no, no, no llega, esa sabe, sal a la tarde Antes era don y andaba, por un recuerdo que en mi yo vivía, pero en mi yo no voy a unirá para intentar encerrar. A la hora de recibir mi corazón es tu corazón y que en mi yo vivía, pero 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 en mi yo vivía. A la hora de recibir mi corazón es tu corazón y que en mi yo vivía, pero en mi yo vivía. A la hora de recibir mi corazón es tu corazón y que en mi yo vivía, pero 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 en mi yo vivía. A la hora de recibir mi corazón es tu corazón y que en mi yo vivía, pero en mi yo vivía. A la hora de recibir mi corazón es tu corazón y que en mi yo vivía. A la hora de recibir mi corazón es tu corazón y que en mi yo vivía.